Música Bueno, en realidad vinimos un poco a acompañar esta expectativa que estamos viendo en el productor vinimos con muchas innovaciones y realmente esa expectativa es real nosotros el primer día estuvo con un poco menos de flujo de gente pero muy buena calidad o sea se nota que hay una demanda insatisfecha que probablemente este año se esté cubriendo y ayer y hoy fueron días fantásticos para nosotros, la verdad fueron días de los mejores en los últimos tres años o sea hacía tres años por lo menos que no teníamos tanto flujo de gente, tanta cantidad de datos y dentro de esos datos la calidad que hay dentro, la calidad de las consultas vos te das cuenta cuando un productor realmente te pregunta en profundidad por las máquinas te pregunta en profundidad por las líneas de crédito que tenés disponible y eso realmente te entusiasma y lo vemos, estamos tan entusiasmados como ellos están buscando tecnología, hay una gran convencimiento de que los próximos años va a ser muy importante el volumen o sea no solo va a ser importante que haya buen precio sino que para tener buena rentabilidad vamos a tener que ser muy productivos, muy eficientes, tratar de bajar los costos con nuevas tecnologías tratar de tener una buena gestión de la maquinaria agrícola para que los trabajos se hagan en tiempo, en forma y de una manera sustentable y eficiente la verdad, Yacto apostó a Argentina desde el año pasado estamos fabricando acá en Argentina la planta que tenemos en Arrecife Yacto realmente a pesar de estos últimos años difíciles nunca levantó la pata del acelerador siempre estuvimos atendiendo a nuestros clientes haciéndolo imposible para que no nos falten ningún tipo de componentes para que ellos sigan trabajando hasta los momentos más complicados del país, ¿no? exacto, exacto, hasta los momentos donde era complicado ingresar piezas al país nosotros siempre tratamos de hacer lo imposible para que las máquinas sigan funcionando así que Yacto realmente tiene un convencimiento muy fuerte de que Argentina es uno de los protagonistas en la producción de materias primas y como en todo el mundo, Yacto va a acompañar a Argentina y tenemos el privilegio de que haya decidido fabricar acá hoy estamos presentándonos en Espoagro con descuentos muy importantes para el productor muy importantes no solo por eso, sino que esas ofertas están acompañadas también con un muy buen acompañamiento de los bancos o sea, los bancos, las financieras, las SGR todas las entidades financieras nos han acompañado nos hemos sentado, hemos hecho convenios en conjunto con los concesionarios y estamos con muy buenos precios y con muy buenas tasas ofreciendo al productor sí, tenemos 52 canales activos en todo el país trabajando cerca del productor así que pueden acercarse ellos tienen las mismas condiciones que tenemos acá en Espoagro ellos pueden armarle un buen negocio y se pueden acercar Presentando también la fertilizadora 5030 sentimos la necesidad que el productor te ha sacado tanto al campo que hoy tiene que devolverlo entonces Yacto lanzó para el mercado Latinoamérica fertilizadora Uniport 5030 y una fertilizadora de arrastre hoy estamos comercializándola solamente en Argentina en el modelo autopropulsado todo lo que es sistema vehicular sistema dosificación y sistema distribución hay un gran diferencial desde una parte de un motor chasis flexible que nos permite en situaciones complejas como hemos estado trabajando en la zona norte del país condiciones de curvas de nivel pozos, desniveles donde tienen chasis que tienen la posibilidad de torsionar y evitar lo que es la fatiga que ocurre muy común en los chasis una máquina muy ágil con un gerenciamiento electrónico del motor es una máquina 4x4 transmisión inteligente, continua que tiene la posibilidad de poner el motor en modo automático modo libre como nosotros lo llamamos donde en modo automático nosotros le programamos una velocidad de trabajo la máquina puede llegar a trabajar hasta 25 kilómetros y la verdad que hemos logrado muy buenos consumos medidos no medido de máquinas sino medido a la forma más casera que echamos tanto terminamos de trabajar hicimos tantas hectáreas echamos tanto combustible decimos el consumo real si vamos al ancho de trabajo la máquina puede llegar a lograr hasta 50 metros de trabajo capacidad única y eficiente no estamos hablando de una capacidad lógica no, la máquina llega a 50 metros y eficiencia que eso es lo que buscamos después ¿cómo trabaja el control de caída? ¿cómo trabaja el sistema Smart Set? al tener esos fertilizantes grabados yo le cargo me dice un tal punto de caída para ese fertilizante si lo encuentro en la máquina uno dice ah, qué fácil pero ya lo tenés le grabás la máquina tiene dos cilindros dos actuadores donde le cambia el punto de caída hacia el centro o lo aleja ¿desde la cabina? ¿y eso cómo trabaja? yo me dice desde la computadora desde el teléfono me dice poner 130 que es la caída y yo le pongo eso a la computadora y automáticamente me aleja o me centra o me centra el producto al centro del plato y hace que el boledo sea mayor o menor ya con eso tengo el 99% de la configuración de la máquina lista para salir a trabajar y lo operativo lo que tiene de bueno que entre camión y camión siempre me cambia la granulometría del fertilizante entonces si yo quiero hacer las cosas bien porque son máquinas eficientes la máquina te va a acusar entonces ¿qué pasa? si una máquina común sigo porque total tengo que volver a recalibrar y eso me genera un trastorno operativo muy lento en cambio yo la máquina si cambio la granulometría del fertilizante lo puedo hacer en 15 minutos tengo la máquina calibrada de nuevo o sea somos eficientes somos productivos y somos ágiles en cuanto a eso no 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 no